Música En primer lugar vamos a necesitar el tinte del color que queramos teñir la ropa y 500 gramos de sal A continuación necesitamos un recipiente lo suficientemente grande para que la prenda quede totalmente sumergida y holgada También nos harán falta unos guantes para no mancharlos así como una cuchara de madera para remover la mezcla Y como no lo que queráis teñir en mi caso una chaquetilla de punto y una camiseta de manga larga manchadas por decoloración en la peluquería En función del color y del material de la prenda el colorante que contiene cada estuche de tinte permite teñir más o menos ropa Por eso es importante pesar lo que vayamos a teñir En las instrucciones pone que para un resultado perfecto hay que utilizar 500 gramos de sal Siendo esto así y teniendo en cuenta que por cada litro de agua hay que echar 5 cucharadas soperas de sal Yo lo que voy a hacer es llenar el recipiente barreño con 5 litros de agua Y para ello he cogido una botellita de medio litro que la voy a rellenar 10 veces para conseguir esos 5 litros El siguiente paso que tenemos que llevar a cabo es mojar la ropa que queramos teñir Como veis en la imagen las manchas de decoloración son bastante evidentes Os las enseño para que luego podáis comprobar el resultado después de teñir Y en la chaquetilla de punto las manchas por decoloración son mayor que en la camiseta de manga larga Como veis en la peluquería la verdad que no me taparon nada bien cuando me dieron las mechas Así que nada voy a mojarla para poder empezar a teñirla Como lo primero que vamos a necesitar echar en el recipiente es el fijador Estoy abriendo la caja del tinte para que veáis lo que contiene Que bueno como estáis viendo en pantalla son dos sobres colorantes Que es el tinte vaya Luego tenemos el fijador Y ya por último pues las instrucciones para teñir a mano Aunque también deciros que vienen instrucciones por si quisierais teñir a máquina Y la caja de sal solamente tiene 500 gramos de sal No lleva instrucciones ni nada más Pues una vez que lo tenemos todo listo solo falta ponernos manos a la obra Como os dije antes el primer paso es echar el fijador Y con la cuchara de madera lo removemos para que se disuelva completamente en el agua En segundo lugar toca echar la sal Así que nada la echamos toda igualmente como antes Después removemos para que se disuelva en el agua Y por último tenemos que echar los sobres colorantes Yo la verdad que eché los dos Aunque creo que me hubiera bastado simplemente con echar uno Porque lo que yo quería teñir eran unas manchitas Pero bueno como era la primera vez que lo hacía Y quería asegurarme que las manchas quedasen cubiertas Si o si pues por si acaso eché los dos Pero si que siento que luego cuando enjuague las prendas ya lo veréis Salió demasiado tinte negro Así que creo que con uno hubiera sido suficiente De hecho si queréis que la prenda no coja un color tan intenso Con que echéis un tinte suficiente Si por el contrario queréis que el color se quede súper intenso En ese caso si que tenéis que echar los dos sobres Y una vez que hayamos disuelto lo que es el tinte en el recipiente Después de haberlo removido mucho Lo único que faltaría sería meter las prendas lentamente en el recipiente Intentando que queden sumergidas lo máximo posible Y que no queden muy justas Y en principio nada más Ya solamente tendríamos que esperar 40 minutos Y durante este periodo de tiempo lo que tenemos que hacer es remover pues de vez en cuando Pues como acabáis de ver Pasados los 40 minutos Lo único que tenemos que hacer es sacar las ropas Las prendas de ropa Del barreño Y enjuagarlas con bastante agua para eliminar el exceso de tinte Y ya para finalizar lo que tenemos que hacer es coger las prendas Y lavarlas con agua caliente y detergente en la lavadora Y aquí podéis comprobar el resultado La camiseta de manga larga negra ha quedado aún más negra Porque la verdad que ya estaba un poco descolorida Y las manchas de coloración que era lo fundamental Han desaparecido Tanto de la camiseta Como de la chaquetilla de punto Y para terminar lo que tenemos que hacer es tender la ropa En sentido horizontal Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!